Estamos en vivo en Facebook, buen día, cuando podamos comenzar, listos. Gracias. 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 Antonio. Gracias. Gracias. Muy buenos días adelante Raquel, comenzamos. Gracias. Está apagado el micrófono, Raquel. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. El día de hoy es un gusto saludarles a todos los que están aquí presentes a través de esta plataforma vía Zoom y al mismo tiempo a todas las personas que se enlazan en la página del Instituto Colimense del Deporte. El día de hoy, el Instituto Colimense del Deporte, junto con la Fundación Alfredo Jargelub y la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Colima, vamos a dar a conocer una serie de actividades que vamos a llevar a cabo en este tiempo que vamos a considerar de pandemia. También podemos hacer deporte y nos vamos a enfocar a decirles cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. El día de hoy, quiero ceder el uso de la voz a mi compañero Iván Mariscal, coordinador del Instituto Colimense del Deporte del Área de Comunicación Social, el cual le va a dar el seguimiento a esta importante actividad que vamos a dar a conocer a toda la población de Colima y de todos sus alrededores a través de esta importante fundación Alfredo Jargelub. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a presentar lo que son las actividades por parte de la directora del Instituto Colimense del Deporte y la ingeniera Raquel Aguas-Gadillo, coordinadora del Deporte Social aquí del Instituto Colimense del Deporte. Nos encontramos también con las personas de esta institución, con el doctor Daniel Acevedo Villagrán, director de la Fundación Alfredo Jargelub para el Deporte. Como ya lo dije, la doctora Siria Salazar, directora general del Instituto Colimense del Deporte, la maestra Liz B. Fernández Rivera, comisionera estatal de salud mental y adicciones de Colima, y la ingeniera Raquel Ábalos-Gadillo. Como siguiente punto del día, continuando con este orden, tendremos la presentación de motivos del proyecto de la Fundación Alfredo Jargelub para el Deporte por parte de la doctora Siria Salazar, directora general del Instituto Colimense del Deporte, y de la ingeniera Raquel Ábalos-Gadillo, coordinadora del Deporte Social del INCODE. Adelante, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender a este llamado de la comunidad deportiva. Muchísimas gracias. Agradezco la presencia y de verdad la generosidad del doctor Daniel Acevedo Villagrán, director de la Fundación Alfredo Jargelub para el Deporte, quienes están transformando nuestro país a través de diversas acciones, no solamente este año, sino a lo largo de toda su existencia en materia de deporte. Y hoy estarán acompañándonos, pues no solamente para reforzar las acciones que el Instituto Colimense del Deporte hace a nivel de la política pública, de favorecer el deporte en la ciudadanía, a nivel de deporte social, y también hoy estaríamos cruzando los esfuerzos hacia también el Consejo Estatal de Prevención de las Adicciones que encabeza la maestra Lisbeth Fernández Rivera, quien funge como Comisionada Estatal de Salud Mental y Adicciones de Colima. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Agradezco también la presencia de la ingeniera Raquel Ábalos Delgadillo, de Deporte Social del INCODE, y bueno, pues también a las demás autoridades de la Fundación y demás personal del gobierno del Estado. Para nosotros, de verdad, es un privilegio el que el día de hoy podamos estar compartiendo, pues, sinergias y esfuerzos para fortalecer mayormente la cultura física, no solamente del Estado de Colima, sino también de nuestro país. Conocedores de la gran necesidad de esfuerzos para motivar la participación de la ciudadanía, hoy hacemos este hincapié y agradecemos el respaldo a la Fundación Alfredo Hart Elu, que encabeza el doctor Daniel Acevedo Villagrán. Durante los últimos meses, el listo colimense del deporte ha estado colaborando de manera muy activa con la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Colima a través de un proyecto nacional que se llama la Estrategia Nacional contra las Adicciones, EMPA. El año pasado, en los últimos meses, el instituto estuvo muy cercano justamente a varios centros de rehabilitación, residencias de rehabilitación, y llevamos el deporte como una política pública para mejorar las condiciones de las personas que estaban en este proceso, pero de igual forma, de promover la disciplina, de promover los diversos deportes que el instituto promueve, pero de igual forma, acercar los beneficios que cada una de las disciplinas tiene por fundamento deportivo. Entonces, agradecer muchísimo al doctor Daniel Acevedo que el día de hoy podamos acercarnos a la Fundación y desagregar algunos programas para nuestro estado, beneficios. Ellos nos presentarán en un momento más este proyecto que se llama El semáforo del deporte, y nosotros presentaremos en un momentito más, a través de la participación de la ingeniera Raquel Ábalos, pues cómo haríamos la estrategia en el estado de Colima. De antemano, muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias también a la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Colima, que nos permite seguir interactuando con esta población, que requiere justamente de esfuerzos importantes para beneficiar no solamente el desarrollo físico-deportivo, sino también generar la posibilidad de adquisición de habilidades y estrategias para la vida. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta extraordinaria colaboración que estamos haciendo el Gobierno del Estado y la Fundación Alfredo Hargelu. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Silvia Salazar, de sus comentarios acerca de lo que viene siendo estas actividades por parte de la Fundación Alfredo Hargelu, y le solicitamos a la ingeniera Raquel Ábalos Delgadillo que haga uso de la voz para que nos explique las actividades que se han realizado en estos centros de rehabilitación, hora llamada a estancias. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, Iván. Si pasamos a la segunda diapositiva, queremos informarle tanto a las personalidades de la Fundación Alfredo Hargelu para el Deporte, así como a la población del Estado de Colima, que dado la contingencia sanitaria, la Fundación Alfredo Hargelu maneja un semáforo, semáforo deportivo. En el caso del, cuando es rojo o naranja, intenso, son actividades que se requiere que nada más se lleven a cabo en lugares que se puedan controlar activamente, es donde nosotros vamos a desarrollar estas actividades y están en una coordinación con lo que es la Estrategia Nacional para Prevenir las Adicciones. Queremos decirle que todo esto es en base a lo estipulado en la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física aquí en el Estado de Colima, y también dentro de las actividades de atención a estos grupos de población especificadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Queremos darles a conocer que nosotros llevamos a cabo esta estrategia de INCODE para que las personas tengan y promocionarles estilos de vida saludables, hacer programas de promoción deportiva, hacer activaciones deportivas, y al mismo tiempo debemos de enfocarlo a la detección de talentos. Al mismo tiempo, hay tres fases donde nosotros vamos a llevar a cabo una formación, una implementación, donde las actividades se lleven a cabo sin riesgo o que sea riesgo moderado o riesgo nulo. Y al mismo tiempo, al término de estas actividades, llevar a cabo una evaluación de cómo fue el resultado de haberla llevado a cabo. Y eso también nos conlleva a una logística del instituto, en donde estas actividades en los centros o establecimientos residenciales que nombró la directora siria son llevados a cabo o los vamos a llevar a cabo con personal capacitado, que al mismo tiempo nos den cobertura en este momento en cuatro municipios y en los cuales hemos estado haciendo la planeación de materiales deportivos y parte de este material deportivo va a ser que la Fundación Alcalá Jalú para el Deporte nos va a proporcionar. Las actividades que se van a llevar y continuar en estos centros, vamos a hacerlas, a llevar a cabo en cada uno de ellos dos veces a la semana, dando atención en estos centros o establecimientos residenciales a las personas que se encuentran anexadas en estos espacios. ¿Me das la que sigue, Iván, por favor? Queremos decirle que se van a llevar a cabo en diez centros, en nueve establecimientos residenciales y en un centro donde están las personas privadas de la libertad. En estas actividades estará el personal de INCODE, tanto personal que es entrenador o entrenadora deportivo como promotores o promotoras deportivos. Vamos a llevar a cabo esta serie de actividades con cinco entrenadoras y entrenadores, nueve promotores o promotoras deportivos. Los cuatro municipios donde vamos a llevar a cabo esta serie de actividades son el municipio de Colima, donde vamos a tener los deportes de box, ajedrez terapéutico, badminton al aire libre, tenis y al mismo tiempo actividades de promotoría deportiva que son actividades deportivas y recreativas y de entrenamiento funcional. Al mismo tiempo tendremos alterofilia. En el municipio de Tecomán habrá un centro donde daremos atención, donde llevaremos a cabo actividades deportivas y recreativas. Al mismo tiempo en Manzanillo llevaremos a cabo la alterofilia con estas mismas actividades. En el municipio de Villa de Álvarez vamos a tener dos promotores y dos promotoras y un entrenador, donde vamos a llevar a cabo las actividades de ajedrez terapéutico, handball, tenis de mesa y tenis de cancha. Comentarles que vamos a llevar a cabo todo esto con ocho deportes en estos diez establecimientos residenciales y en el centro de personas privadas de la libertad. ¿Por qué en estos lugares? Como decíamos anteriormente, el semáforo rojo nos implica no hacer aglutamiento de personas o masividad de personas que no podamos tener control. En estos centros las personas tienen mucho tiempo aisladas, tienen un buen control sanitario. Únicamente las personas que podemos ingresar ahí, hacer las actividades, somos los que tenemos el cuidado de llevar todo completamente sanitizado, todo completamente en orden y al mismo tiempo por no poder ingresar algo que nosotros podemos perjudicar a estas personas. Por lo mismo, estos lugares al estar controlados podemos tener toda la libertad de poder llevar a cabo estas acciones deportivas. ¿Me das la siguiente, Iván, por favor? ¿Me das la siguiente, Iván? Aquí les voy a mencionar que siete, ocho de estos centros son de muy bajo riesgo y nada más dos se pueden considerar de riesgo medio. ¿Por qué bajo riesgo miedo? Vamos a decir, son lugares que tienen espacios muy amplios, que son patios acondicionados como canchas, donde ahí llevaremos a cabo o seguiremos llevando a cabo las actividades. Los otros centros son centros que tienen o un espacio al aire libre completamente abierto o tienen una cancha de usos múltiples donde se llevan a cabo estas actividades. Y comentarles que aquí están los diez nombres de donde se van a llevar a cabo, el Saguma, Chuboba, Un Paso a la Recuperación, El Cristo Hace, Vive Hoy, Clínica Renacer, Recolabi Femenil, Crea Femenil, Lois Burman, Recolabi Varonil y el Centro Femenil para Personas Privadas de la Libertad. Como les digo, son en cuatro municipios del estado de Colimba, donde se da atención tanto a hombres y a mujeres con estas actividades deportivas y recreativas. Y un comentario adicional, si ustedes especificaron que no mencionamos fútbol, o en su caso deportes muy convencionales, fue por una idea que también surgió de la directora de que también se les diera a conocer deportes que no son muy populares para que este grupo de población tenga también acceso a conocer nuevos deportes y puedan ellos participar, integrarse y sobre todo conocerlos. Queremos decirle que en una primera etapa hubo mucha respuesta afirmativa de parte de quienes integraron, vamos a decir, una primera generación y esperemos ahorita con las nuevas actividades que vayamos a implementar junto con la Fundación Alfredo Hartgelo para el Deporte, tengamos un éxito también rotundo y que podamos, no sé, quizás a mediados de año que el semáforo cambie, podamos ya entrar a más establecimientos residenciales con el permiso de la Comisión Estatuto de Salud Mental y Adicciones poder hacer más actividades y desarrollar este programa que creo que va a ser de muy buen beneficio para este tipo de población y después también, ¿por qué no?, y seguir integrando a la población en general. Por mi parte es todo, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Agradecemos tu intervención. Como siguiente punto del orden del día, le solicitamos a la maestra Lisbeth Fernández Rivera, Comisionada Estatal de Salud Mental y Adicciones de Colima. Pueda hacer el uso de la voz para que nos dé sus comentarios al respecto. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco sinceramente y con toda la extensión de la palabra la doctora Siria Margarita Salazar. Doctora, muchísimas gracias por hacernos parte de este gran proyecto. Sin duda alguna, el Instituto Polimense del Deporte tiene una gran líder, una gran mujer, una académica, una profesional del deporte. Y esas son las acciones que denotan principalmente los beneficios en el deporte en el estado de Colima. Muchas gracias por la invitación, doctora. Igual también agradezco al doctor Daniela Cedes Villagrán, presidente, director, perdón, de la Fundación Alfredo Harp Gelú para el Deporte. Muchísimas gracias por voltear a ver a Colima. Colima tiene fortalezas muy grandes en el tema del deporte, pero también en lo que me compete a mí como comisionada estatal de salud mental y adicciones. Tenemos talentos que tenemos que ir por ellos. Y esos talentos, precisamente muchos de ellos se encuentran en los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones. Son mujeres y hombres que por alguna circunstancia de la vida tuvieron o determinaron alguna mala acción en ese momento y fueron envueltos por el tema de salud pública como es el tema de las adicciones. Sin embargo, hay muchas oportunidades por delante y una de ellas, precisamente, es el factor protector del deporte. Si nosotros hacemos que ellos se enamoren de este estilo de vida, estamos dando las mejores herramientas para que una vez que salgan de su tratamiento médico, puedan ellos incorporarse de manera efectiva a la sociedad. Aquí quiero agradecer también a la Fundación por toda esta visión de poder colaborar con ellos porque muchas veces muchos sectores de la población los discriminan, los señalan, los etiquetan y la verdad es que no vemos en ellos una gran fortaleza, la fortaleza de que pueden ser ciudadanos de bien, de que se pueden reintegrar de manera efectiva a la sociedad y que el día de mañana pueden ser nuestros próximos medallistas o nuestras próximas medallistas representantes de nuestro Estado. También agradezco a la ingeniera Raquel Ávaros Delgadillo, coordinadora del Deporte Social del INCODE. Raquel, muchísimas gracias por todo tu empeño, por toda tu actividad, pero sobre todo por la emoción, el cariño y el amor que le impregnas a las actividades deportivas. Yo creo que sin duda esto será de gran beneficio cuando empezamos a trabajar el año pasado por el tema del COVID, que fue una de las cosas buenas que nos ha dejado el COVID, que volver a ver esos espacios que normalmente no teníamos en la mira, esos espacios que al igual que los cerezos que estoy viendo aquí, que también se están contemplando, son espacios de cuatro paredes, que muchísimas veces se piensa en ellos, o es inimaginable para ellos pensar que una institución va a ir por ellos ahí donde estén, o que nosotros como responsables de la política pública del gobierno del Estado vamos a ir a buscarlos para ver qué les podemos ofrecer y que una vez que ellos salgan de su proceso, de su tratamiento, puedan tener factores protectores, habilidades para la vida que les permita no volver a cometer el mismo error que ya cometieron. Creo que sin duda alguna esto servirá de mucho y cuenten con la Secretaría de Salud por parte de la licenciada Leticia Delgado Carrillo nos ha instruido a que todo lo que se tenga que hacer en beneficio de la política pública de salud, así como en el tema de las adicciones, de la prevención de las adicciones, el tratamiento de las mismas, el tratamiento y la prevención de la salud mental, lo hagamos. Dejemos la burocracia de un lado y vayamos a las acciones, y vayamos a hacer todo lo que la gente necesita y espera de nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Saben que en Colima y bueno, en parte de nosotros, de la Secretaría de Salud, pero sobre todo de aquí de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, vamos a ser unos aliados permanentes y que todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer por bien de las familias colimenses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias maestra por su intervención. Solicitamos la presencia virtual del doctor Daniel Aceves Villagran, director de la Fundación Alfredo Jargelud para el Deporte, para que nos comente acerca de lo que vienen haciendo las actividades de esta fundación. Adelante. Adelante doctor. Muchas gracias Iván, saludo con mucho aprecio a Siria, a Lisette, a Raquel, a Gerardo, a Alberto, muchas gracias, a mis compañeros Carlos, a José Antonio y a Enrique, y saludo con muchísimo aprecio también a quienes nos están siguiendo a través de diversas plataformas y a los medios de comunicación impresos y electrónicos que dan cuenta de este acto virtual de transversalidad en los trabajos relativos a la participación del Instituto Colimense del Deporte, de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones y la Fundación Alfredo Jargelupa del Deporte. Creo que lo que aquí ha comentado Siria y Lis ha sido fundamental. Estamos hablando de una transversalidad en donde somos creyentes en relación a que el deporte y la cultura física tienen que ser elementos transversales con la salud, con la educación, con el bienestar social, también con la economía y con la seguridad pública. Hoy en día, en los avances que se han tenido de esta interrelación entre el Estado de Colima y la Fundación Alfredo Jargelupa del Deporte, hemos involucrado un alineamiento a los objetivos del desarrollo sustentable generado por la Organización de las Naciones Unidas. Hemos visualizado cómo de los 17 objetivos, a través de actividades como las que se han planteado, incidimos en cinco de ellas. Y mucho de esto se alinea también al Programa Mundial de Activación Física, generado por la Organización Mundial de la Salud, entre el año 2018 y 2030, que pretende disminuir en un 15% la inactividad física y el sedentarismo a nivel global. Y por supuesto, nosotros asumimos esas condiciones como objetivo general. Hoy en día, en un mundo pandémico, en donde las enfermedades no transmisibles han hecho que nuestro país tenga un índice de letalidad muy elevado, entre tres y cuatro veces mayor al promedio internacional, tenemos que referirnos precisamente a que problemas como la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, cardiopatías y algunos tipos de cánceres, son elementos de salud pública que pudieron haberse prevenido a través de acciones y políticas públicas transversales, en donde se incentive la activación física, la cultura física y el deporte. Y es por eso que cuando aquí, en el estado de Colima, se infiere una participación con la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, se comete un acierto ejemplar, que creo debiese de escalarse en otras partes del territorio nacional. Hoy en día, además de los problemas sociales, políticos, económicos y sanitarios, hay un problema de desnutrición emocional. Y el tema del semáforo deportivo ha ubicado que en su cromática rojo implica la prevención a las adicciones, en su código amarillo, el generar una cultura de autocuidado de la salud y en su código verde, incentivar una cultura cívica de la paz. Así que todos los elementos que hoy ha planteado Raquel sobre esta participación en estos 10 centros, en los cuatro municipios, incluyendo Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez, en estas ocho disciplinas, se convierte en una parte esencial de una transversalidad que puede dar resultados y puede ser medido a corto y mediano plazo. Por eso nosotros como fundación celebramos el que ya hemos iniciado un intercambio de información, se han entregado algunos banners del programa de educación en valores olímpicos, que es parte de la promoción de estos valores en torno a lo que serán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 a realizarse en el año 21 y que hoy, a 149 días, a escasos cinco meses de la ceremonia de inauguración, ya con el Estado de Colima, estamos infiriendo una vocación de resiliencia en donde la participación de dos instancias estatales junto con una fundación, pueden dar resultados, reitero, ejemplares que puedan ser imitados y escalados a nivel nacional. Dentro de este tipo de contextos, nosotros somos los agradecidos y quienes reconocemos la seriedad y como bien lo decía Liz, en relación a la doctora Siria, la capacidad intelectual, la experiencia, han hecho que Colima sea un referente en el tema del deporte y la cultura física, pero también el trabajo Liz que ha realizado de la mano con Centros de Integración Juvenil y con su directora general Carmen Fernández, para nosotros nos abona que estamos participando en un escenario experimentado y con una vocación muy clara. En estos próximos días se entregarán al Estado de Colima 10 kits deportivos, cada uno de ellos contiene alrededor de 80 objetos que podrán ser usados para este tipo de propósitos, pero sobre todo en una retroalimentación. La fundación aplica un conocimiento que va recabando de las experiencias regionales y estatales. Para nosotros también es un escenario de aprendizaje, ya que en estos 10 centros seguramente tendremos expresiones solventes en donde no solo el código cromático del semáforo deportivo, sino también el planeador de activación física y todo esto sustentado en el estudio diagnóstico que acaba de realizarse en donde hubo participaciones de mujeres y hombres colimenses sobre hábitos de alimentación y hábitos de activación física generará políticas públicas. Finalmente, yo quiero ratificar que estos elementos con los que estamos conviviendo en un mundo pandémico, en un escenario en donde creemos que el riesgo sanitario solo está en las áreas y su característica, creo que tenemos que voltear a ver y ubicar que el verdadero riesgo sanitario está en nuestra salud física y mental, está en las cuestiones emocionales, en que tengamos esta cultura de autocuidado y de hábitos en donde una alimentación correcta, pero también una activación física nos pueda generar un menor riesgo a los contagios del patógeno de la COVID-19. Hoy en día vivimos escenarios, reitero, inéditos que están ante todos vigentes de manera global, nacional y regional, pero creo que los esfuerzos consensuados que se pueden ir realizando y que hoy son un ejemplo y que a través de IVAN se dan a conocer a través de los medios de comunicación puede incorporar a otros actores sociales, a otros actores institucionales, públicos y privados, a esfuerzos que tienen como objetivo central el mejorar la calidad de vida. Así que finalmente, muchas gracias. Estamos a sus órdenes, muy entusiasmados de esta sinergia, de esta transversalidad, reconociendo sus capacidades y sus voluntades. Muchas gracias, doctor Daniel Aceves por su intervención. Pasaremos al siguiente punto de orden del día que es sobre los comentarios finales. Aquí haremos una serie de preguntas por parte de mi compañero Gerardo quien hará una pregunta a la directora del Instituto Polimense del Deporte. La doctora Silvia Salazar. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Igual a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Doctora, quisiera que le explicara a la gente que llegó tarde a la transmisión en palabras concisas de qué trata este proyecto y cuál es la finalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, pues agradecer nuevamente al doctor Daniel Aceves y de igual forma a la maestra Liz Fernández así como a Raquel y a todo el equipo de la fundación. Muchísimas gracias. La fundación Alfredo Hargelu es una fundación, una de las ramas que es la que está orientada al deporte de fomentar los valores deportivos olímpicos, pero de igual forma también de encontrar de forma científica informada estrategias para combatir el tema de la hipoactividad física de nuestro país. Ellos han hecho un extraordinario trabajo en todo el país, tienen de verdad unas experiencias maravillosas en muchos de los estados de la República y hoy conociendo esa experiencia, pero no solamente conociendo la experiencia de la fundación, sino de cada uno de sus integrantes, es que decidimos acercarnos para poder y hermanar proyectos con el estado de Colima y especialmente hoy en día pues estamos buscando seguir un programa que era el programa de la Estrategia Nacional de Adicciones, pero también fortalecer pues los centros de rehabilitación social, en este caso algunos Cerezos vamos a estar participando ahí y en Manzanillo estaremos colaborando en una casa hogar. Para nosotros de verdad es un privilegio el que la fundación nos haya brindado su respaldo, su ayuda, haya hermanado con nosotros sus proyectos que en materia no solamente de programas, sino que también con material didáctico que se utilizarán en estos centros. Estamos muy contentos y muy contentas en el estado de Colima de poder hacer fusión con una de las mejores fundaciones que promueve el deporte a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctora por su respuesta. También tenemos otra pregunta acerca de qué actividades se realizarán y dónde y con qué personal. Si la quiere responder usted misma doctora o en este caso la ingeniera Raquel Ávalos. Adelante Raquel, por favor. Bien, gracias Iván. Se va a llevar a cabo en cuatro municipios en nueve establecimientos residenciales y anteriormente en centros de rehabilitación y en un centro o seres de personas ayudadas de la libertad. Se van a llevar a cabo actividades de box, ajedrez terapéutico, badminton al aire libre, tenis, halterofilia y tenis de mesa. Son ocho deportes y tres actividades. Actividades deportivas y recreativas, actividades de entrenamiento funcionarán. Y estos se van a llevar a cabo, Iván, con nueve promotores y promotoras deportivas y cinco promotores y promotoras deportivas. Aquí están en la pantalla los diez espacios donde se llevarán a cabo estas actividades. Decirles que tanto hombres como mujeres van a estar en mis tuidos de todas las edades. En la primera fase que tuvimos el año pasado hubo jóvenes con mucho talento deportivo los cuales ya fueron canalizados con los entrenadores que estuvieron participando en estas actividades y creo que nuevamente ya ahorita con más apoyo a través de la Fundación Alfredo Járcelo para el Deporte y con este nuevo material podemos también abarcar más espacios, más centros que se integren los establecimientos para que se puedan llevar a cabo más actividades y poder tener también al mismo tiempo la recreación, la activación física, el estilo de vida saludable y sobre todo la detección de algún talento deportivo en uno de estos centros. Muchas gracias Raquel por tu participación. Adelante Gerardo con la siguiente pregunta de favor. Muchas gracias Iván. Esta pregunta más bien no es pregunta pero igual va para el doctor Daniel Aceves ¿podría explicarle a la gente igual qué es lo que hace su fundación en el deporte en pocas palabras para que se acerquen más a su fundación y la conozcan perfectamente? Claro que sí Gerardo muchas gracias. La Fundación Alfredo Járcelo para el Deporte tiene como misión y visión el incentivar la participación de la población en todas sus dimensiones en todos sus niveles en todos sus géneros para generar una cultura a través de la activación física y la práctica del deporte dentro de este contexto históricamente la Fundación ha incentivado en su momento el deporte de alto rendimiento y ha virado en los últimos dos años a un propósito fundamental que es el deporte para todos el deporte social y bajo esta consideración hay diversos programas que los invitamos a que los conozcan a través de nuestra página de internet es www.fahdeporte.com también con la misma dirección en Facebook y también en Twitter aquí lo que se busca es encontrar modalidades en donde nos activemos físicamente en donde tengamos a través de programas como el planeador de activación física por un deporte social un cambio de hábito y este planeador por citar el ejemplo al que invitamos a que se puedan inscribir digitalmente tiene como proyecto el modificar nuestros hábitos en un periodo de 98 días 14 semanas en donde llevamos un seguimiento asesorado por el Instituto Nacional de Salud Pública en términos de lo que es nuestra alimentación correcta y también recomendaciones de rutinas no solo para principiantes intermedios y avanzados por mexicanos activos y por el grupo Martín sino también llevar no solo aquellos parámetros internacionales para que nos activemos físicamente por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa entonces de manera general y para no este incorporar un tiempo desproporcionado en esta conversación el objetivo central es un cambio de paradigmas una cultura de autocuidado de la salud la prevención de adicciones y fomentar una cultura cívica de la paz muchas gracias doctor por su intervención y haremos una pregunta más a Liz a la maestra Liz de SESMAC ¿cómo ve la participación de la fundación Alfredo Jajelub y el Instituto Clemenza del Deporte en el trabajo en conjunto con ustedes en estas actividades? Muchas gracias pues bueno nuevamente decir que es sumamente gratificante saber que las instituciones las fundaciones unimos esfuerzos en el bien de la salud pública bien lo decía el doctor Daniel Aceves hace un momento creo que el tema de la salud mental y ahorita yo me enfoqué en mi participación pasada mucho el tema de las adicciones pero también ahorita retomo alguna de las palabras del doctor creo que el tema de la salud mental es fundamental y más en estos tiempos de pandemia el otro día escuchaba y sí me causó como un poco de angustia escuchar que la próxima pandemia que se avecina a nivel mundial a nivel mundial es el tema de la salud mental entonces creo que es en ese tema también aparte que la política pública también de materia de adicciones no debe de parar pero sin embargo ahorita en este momento que la pandemia a todo el mundo nos agarró desaprevenidos que nadie no la esperábamos en casa pensando solamente en casa ni siquiera en un enfoque global en casa cómo estamos en casa los niños ya están cansados de estar en casa ya no quieren estar en casa están hay niños que aún ingresaron a educación básica educación media superior educación superior jóvenes jóvenes adultos y que no conocen de manera presencial a sus compañeros eso también empieza a causar mucha frustración y creo que el tema del poder fomentar el deporte del poder entender que el deporte es una alternativa que favorece el tema de una buena salud mental así como lo es la lectura pues el deporte es fundamental y yo mi opinión al respecto en cuanto a la fundación es que todo mi reconocimiento toda mi admiración igual a la doctora Siria por buscar en donde sí porque aunque a veces sabemos que el recurso es insuficiente para todo lo que se tiene se debe de hacer como estado pero sabemos que hay muchos lugares donde podemos tocar las puertas y hay gente sumamente generosa que está dispuesta a aportarle al tema del deporte en este caso y al tema para evidentemente fortalecer la salud mental y prevenir algo muy importante prevenir el tema de las adicciones lamentablemente en este momento ya tenemos niños niños dependientes de sustancias y esos niños quizá en algún momento no se les prestó un balón no se les dio una oportunidad de estar en una cancha no se les dio la oportunidad de poder generar todas esas energías o distracciones en algo saludable creo que todavía aún estamos a tiempo todavía se pueden hacer muchísimas cosas y es un gusto trabajar en equipo con ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias maestra Lizeth Fernández comisionera estatal de salud mental y adicciones de Colima por su intervención no resta más que decir no sé si algún tenga algún comentario algún comentario que expresar o dar antes de terminar esta presentación de proyecto deportivo con la fundación Alfredo Jarfelu solamente agradecer y bueno pues comentar que estaremos subiendo información de la realización de las actividades a nuestras redes sociales para que continúe la difusión y agradecer nuevamente agradecer nuevamente a la fundación pues que estén con nosotros que nos acompañen en este recorrido de tratar de solucionar una de las grandes problemáticas que tiene el Estado no solamente actividad física sino también el tema de la salud mental muchísimas gracias doctor Daniel de verdad a nombre de nuestro señor gobernador te agradecemos el que estés hermanando voluntades conocimiento y por supuesto también todo el deseo de que nuestro país entre a una dinámica una mejor cultura física muchas gracias a Carlos a José Antonio a Enrique que son parte de tu equipo y que han estado muy puntuales ayudándonos a resolver todas las situaciones para echar a andar pues ya a partir de la próxima semana pues este gran proyecto de la fundación muchas gracias nuevamente muchísimas gracias doctora agradecemos la presencia virtual de todos ustedes la interacción y comentarios que se dieron este día acerca de esta presentación de proyecto y sin más nada que decir sin más preámbulo nos despedimos de esta de este proyecto de esta presentación muchísimas gracias gracias muchas gracias a todos buenos días gracias excelente día hasta luego gracias